El tablero con Fray Nelson Cuando un cristiano no católico, es decir, un protestante, quiere llevarte para su grupo, una de las estrategias que utiliza es decirte que nosotros los católicos rezamos mientras que ellos oran y con eso producen una cierta confusión o inseguridad que facilita el proceso de convertir a los católicos en protestantes. Pero, ¿cuál es la verdad sobre este tema de rezar y de orar? ¿Dónde está la verdad en este tema? Lo vamos a aprender en este programa y vamos a sumarnos también a la fe y la oración de uno de los grandes, Abraham, al que llamamos nuestro padre en la fe. ¡Bienvenidos! En la clase de hoy, ¿qué es orar? Cuando hablamos de oración, de inmediato surgen preguntas porque es fácil decir que una cosa es orar y otra cosa es rezar. Y esta es la pregunta que he recibido varias veces y que creo que toca abordar en primer lugar. O sea, vamos a quitar ese malentendido. Han sido sobre todo personas de grupos cristianos no católicos, muchas veces de sectas, han sido sobre todo ellos quienes llevan ese lema. Por ejemplo, se encuentran contigo, vamos a suponer que tú eres una persona católica, se encuentran contigo y entonces te dicen mira, ustedes los católicos rezan, nosotros oramos. Y yo creo que esa es la primera aclaración que hay que hacer. Es lo mismo rezar que orar, son distintos y que hay que responder a la persona que habla así. Pues puede servir que recordemos de dónde vienen las palabras. Rezar es un verbo que viene del mismo origen de recitar. Y recitar es, por supuesto, repetir palabras que yo no hice, palabras que yo no escribí, que yo no pronuncié. Yo repito esas palabras. Y entonces, según lo que plantean estos protestantes, cuando yo repito palabras, soy como una grabadora o soy como una cotorra. El ejemplo típico para la crítica de ellos es el caso del rosario. En el rosario estoy repitiendo palabras, estoy recitando, estoy rezando. Y por consiguiente, en esa repetición de palabras, según ellos, no hay corazón. Si yo estoy como una cotorra, pues no se ha sabido de ninguna cotorra que vaya al cielo. De hecho, las cotorras son bastante malas para volar. Así que, ser cotorra, pues, no es algo muy atrayente. Y cuando el protestante me dice que yo debo dejar de ser una cotorra para empezar a orar, pues eso puede tener un impacto y puede producir cierta confusión en algunos católicos. Bueno, admitamos que es un ataque serio y fundamentado. Pero hagámonos una pregunta. Cuando Jesús estaba orando una vez, los discípulos se acercaron, no le interrumpieron, pero al final le dijeron, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y entonces Jesús les enseñó el Padre Nuestro. Con el Padre Nuestro, Jesús les dijo unas palabras que ellos debían repetir. Y de hecho, esas palabras las han repetido los cristianos de todas las épocas, las han recitado. Si nosotros miramos la vida de los cristianos en el siglo I o en el II, III, IV, V o hasta este siglo XXI en que nos encontramos, lo que vemos es que todos los cristianos de todos los tiempos han repetido esas palabras. Y es que Jesús dijo, cuando oréis, decid. Fue mandato de Jesús. Cuando oréis, decid. Y nosotros decimos lo que Él nos dijo que dijéramos. Entonces nosotros tomamos las palabras de Jesús y las decimos, las recitamos, las repetimos. Y yo creo que el mismo protestante que se queja de que yo simplemente recite, ese mismo protestante también dice el Padre Nuestro. Y entonces ese mismo protestante pues está recitando también. A pesar de que Él dice que no se debe recitar, pues Él está recitando, Él está repitiendo. Entonces cabría preguntarle a ese protestante, oye, cuando tú dices el Padre Nuestro, ¿eres una cotorra? Seguramente, pues Él nos va a decir, no, yo no soy una cotorra porque yo sé lo que estoy diciendo. Y de nuevo la pregunta sería, ¿y si tú cuando dices el Padre Nuestro sabes lo que estás diciendo? ¿Y si tú, por saber lo que estás diciendo, ya no eres una cotorra, sino que eres un cristiano orante? ¿Por qué no me puede pasar lo mismo a mí? ¿Por qué no puedo ser yo también uno que cuando dice el Padre Nuestro, por ejemplo, en el Santo Rosario, sé lo que estoy diciendo? La Iglesia Católica nunca le ha hecho propaganda al rezar atropellado, distraído, que lamentablemente se da en algunos casos. Es verdad que hay personas que cuando están rezando el Rosario atropellan las palabras, no se entienden ni lo que están diciendo. Es verdad, pero ¿es esa la enseñanza católica sobre la oración? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Cuando la Iglesia habla sobre la oración, y esto se ve muy bien, por ejemplo, en la magnífica enseñanza de Pablo VI sobre el Santo Rosario, lo que hace es invitarnos a que nosotros pongamos nuestro pensamiento y nuestro corazón en Cristo y en sus misterios. Entonces, estemos de acuerdo todos, protestantes o no, estemos de acuerdo por favor en una cosa, en que el repetir palabras sin saber lo que estoy diciendo no le agrada a Dios. Por supuesto, eso es el modelo cotorra. Pero el problema no es porque yo estoy repitiendo las palabras que otras personas dijeron. Ese no es el problema. El problema es porque yo no pongo el corazón en aquello que estoy diciendo. Uno de los lemas de la espiritualidad benedictina, y sabemos que los hijos espirituales de San Benito son grandes maestros de espiritualidad en nuestra Iglesia, una de las reglas fundamentales, uno de los principios fundamentales de la espiritualidad benedictina es que el corazón sienta lo que dice la boca. Es decir, que mi palabra, mi palabra toma, por ejemplo, el Padre Nuestro, o mi boca toma el Padre Nuestro, mi boca toma los salmos, pero al decir esos salmos, la idea es que yo pongo mi corazón en lo que estoy diciendo. Yo pongo mi corazón ahí. Y esa es la verdadera oración. Entonces, el problema, aclarémoselo a ese protestante, el problema no está en recitar, el problema no está en repetir, porque ese protestante, lo mismo que el católico, repite, repite algo, repite, por ejemplo, el Padre Nuestro. Pero te voy a dar un ejemplo aún más impresionante. Recordemos que Cristo, en su pasión, estaba orando. Y resulta que, si nosotros recordamos algunas de las llamadas siete últimas palabras de Cristo, las siete ocasiones en que Él habló, por lo menos dos de esas ocasiones, dos de esas intervenciones, son textos de los salmos. Oye, Cristo estaba repitiendo, Cristo, el Hijo de Dios vivo, estaba repitiendo palabras de otros. Pero es que no es pecado repetir palabras de otros. La oración no es un premio a la creatividad literaria. La oración no es un premio a la inventiva. Cristo, Cristo mismo, en su pasión, estaba repitiendo. Si acaso no te acuerdas de esos textos, permite que yo te los recuerde. Por ejemplo, es muy famosa aquella palabra de Cristo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa es una de las siete palabras de Cristo. Es decir, eso fue oído por las personas que estaban cerca de nuestro Señor en ese momento tan dramático del final de su vida. Cristo dijo eso. Pero esas palabras son el comienzo de un salmo y tú lo puedes buscar en la Biblia. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza. Así sigue el salmo. Tú lo puedes buscar. Cristo estaba recitando, Cristo estaba repitiendo. Ahora vamos a decir que Él no oraba, vamos a decir que esa no era oración. Por el hecho de que Él estaba repitiendo lo que otros habían dicho, por el hecho de que Cristo no estaba creando texto nuevo, entonces Cristo no estaba orando. Es decir, ¿la única forma de orar es inventarse cosas nuevas? ¿Es eso lo único? Por supuesto que no. Y si tú recuerdas al final de ese episodio tan, tan doloroso de su pasión, ¿qué es lo último que dice Cristo? Dice, en tus manos, aunque creo que en español contemporáneo debería traducirse a tus manos, Padre, a tus manos, encomiendo mi espíritu. Eso es de un salmo, eso también es de un salmo, tú lo puedes buscar. No te voy a decir el número, solo te voy a decir que estos dos textos están dentro de los primeros salmos de la Biblia, es decir, entre los primeros cuarenta, hay que sufrir un poco, busca en tu Biblia, busca página por página, entre los primeros cuarenta salmos están estos dos textos que te he dicho. El Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado y el, a tus manos, encomiendo mi espíritu. ¿Y cómo sigue el texto? Dice, a tus manos, encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás. Cristo estaba repitiendo, Cristo estaba recitando, no es pecado repetir, lo que es pecado y lo que está mal es repetir sin pensar, repetir sin poner el corazón, repetir sin concentrarnos hasta donde es humanamente posible en aquello que pronuncia nuestra boca para mejor servir a Dios. De hecho, la oración se parece muchísimo, pero muchísimo, se parece muchísimo al proceso con el que uno aprende una lengua, especialmente la lengua materna. A ver, nosotros, ¿cómo aprendimos a hablar? Hablamos el castellano, ¿cómo lo aprendimos? repitiendo. Entonces, la mamita o el papito nos ponían a repetir, mamá, papá, hasta que al fin se movió la boca del bebé y pudo decir mamá o pudo decir papá. Lo mismo en la oración, es aprender un lenguaje, es aprender el lenguaje del encuentro con Dios y siempre se aprende recitando. Es verdad que también Dios inspira oraciones, de eso vamos a hablar en unos minutos, es verdad que Dios inspira oraciones, pero el hecho de que algunas oraciones sean así inspiradas, no quiere decir que esas sean las únicas oraciones, lo más importante es esa disposición del corazón que quiere levantarse hacia Dios, que quiere unirse a Dios y que quiere hacer la voluntad de Dios. Así que señores y señoras protestantes, dejen de tratar de infundir confusión en el pueblo católico, si van a buscar estrategias para ganar gente para sus grupos, búsquense otras, porque el cuento de rezar y de orar ya no les va a funcionar más. Lo importante está en el corazón que se abre a Dios, en el corazón que acoge la voluntad de Dios, a quien sea la gloria por los siglos. Amén. Ya regresamos con Al Tablero con Fray Nelson. Seguimos con Al Tablero con Fray Nelson. Estamos en comunión y estamos en comunicación. Comunión de fe y comunicación a través de la televisión, a través de internet, a través del correo electrónico. Muchos de ustedes ya conocen las dos direcciones que voy a ofrecerles. Arriba tenemos Al Tablero con Fray Nelson. Observa que eso va todo seguido, sin guiones, sin puntos, sin espacios, sin nada. Al Tablero con Fray Nelson arroba cristovision.org Esta es la dirección a la que debes escribir si quieres hacer comentarios, sugerencias, preguntas sobre este programa. También tu voz de ánimo se aprecia. De vez en cuando recibir una palabra que dice ¡Ey! Está bien en su programa, me ha hecho bien. Eso también sirve. Al Tablero con Fray Nelson arroba cristovision.org La otra dirección que aparece abajo es si tú quieres recibir evangelización católica todos los días en tu buzón de correo amigos arroba fraynelson.com Que Dios te bendiga. El programa Al Tablero representa para mí una maravillosa y cómoda manera de conocer a profundidad los temas relativos a mi fe católica. Fray Nelson hace un tratamiento muy respetuoso de todos los temas que trata incluso si no llega a profundizar en algún punto lo trata con tal respeto y cuidado que se aleja de cualquier posible error. Ruego a Dios que el programa continúe por mucho tiempo. Hola Fray Nelson te felicito por esa sabiduría que tienes te veo en el canal Cristovision y Youtube soy católica de herencia y me gusta tengo 26 años entenderás que a mi entorno no es muy fácil tengo amistades que me atacan constantemente con preguntas creando cizaña estoy en una búsqueda implacable del razonamiento sobre muchos hechos. En una ocasión le preguntaron al gran papa Juan Pablo II ¿qué era la oración? La respuesta que él dio forma parte de un libro entrevista que se publicó hace ya algunos años por supuesto ese libro se llama Cruzando el umbral de la esperanza realmente te sugiero que lo leas no son muchas las ocasiones en que podemos escuchar de una voz tan autorizada una catequesis tan profunda y al mismo tiempo tan accesible también el catecismo de la iglesia católica que fue promulgado en 1992 por el mismo papa Juan Pablo tiene enseñanzas maravillosas sobre este tema de la oración podemos decir que no nos faltan buenos recursos a los católicos para conocer lo que es la oración y lo que se puede obtener a través de la oración en el catecismo esa catequesis o esa enseñanza sobre la oración está articulada en torno a la oración por excelencia que es el padre nuestro pero volvamos por un instante a Juan Pablo II le preguntaron sobre qué era la oración y en el comienzo de su respuesta dice este gran papa que se trata fundamentalmente de un diálogo la oración es diálogo y la palabra diálogo está sustentada por otra palabra la palabra encuentro tanto el papa Juan Pablo como el papa Benedicto nos dejaron preciosas enseñanzas sobre lo que significa la fe como encuentro y sobre lo que significa la vida cristiana como encuentro vivo con Dios yo creo que esto es muy importante porque a veces se puede pensar que la vida cristiana es fundamentalmente una teoría como un conjunto de ideas que uno organiza en la cabeza o se puede pensar que la vida cristiana es únicamente una serie de recetas sobre cómo vivir es decir instrucciones para la vida algo así algo así como algo así como un manual un manual de vida y es verdad que en la fe cristiana hay teoría en el sentido de que hay ideas y hay muchas cosas que aprender y es verdad que en la vida cristiana también hay manual en el sentido de que hay comportamientos que son propiamente cristianos y hay comportamientos que no son cristianos de ninguna manera pero la vida cristiana es mucho más que una teoría y es mucho más que un manual la palabra fundamental y es la que quiero escribir aquí es la palabra encuentro un Dios que ha salido a nuestro encuentro esto es lo que nos plantea en primer lugar la Sagrada Escritura si nosotros buscamos en donde está como ese principio de la historia del pueblo de Dios indudablemente nos toca irnos al capítulo 12 del libro del Génesis que es la historia de Abraham nuestro padre en la fe lo llamamos Abraham y lo que vemos es un Dios que sale al encuentro de Abraham es Dios el que llama a Abraham y a través de esa voz a través del regalo de su voz a través del regalo de su llamada a través del regalo de su presencia una presencia todavía misteriosa todavía distante si se quiere pero ya presencia a través de esa presencia Dios le concede a Abraham el regalo de hablarle al mismo Dios en esto yo quiero insistir en lo que ya decíamos en la primera parte de nuestro programa como aprender a orar se parece tanto a aprender a hablar y por eso también cuando una persona quiere perfeccionar el italiano va a Italia y cuando quiere mejorar su francés va a Francia o a otro país francófono y el que quiere aprender el inglés pues va a Inglaterra o Estados Unidos o una parte de Canadá nosotros vamos allí donde se habla la lengua y es la voz de aquellos que conocen la lengua la voz que nos enseña realmente como expresarnos en esa lengua pues lo mismo sucede con Abraham Dios le habla muchos siglos después cerca de unos 17 siglos después diría nuestro Señor Jesucristo mis ovejas conocen mi voz y en esto hay una gran diferencia entre la manera como usualmente se entiende la oración y lo que la Biblia nos enseña de la oración porque uno siempre piensa que la oración tiene su punto de partida en uno es decir yo me puse a orar yo quiero orar yo necesito orar porque tengo cosas que pedirle a Dios porque necesito su ayuda y uno puede creer pero es una creencia falsa uno puede creer que la iniciativa es de uno es decir que fue uno el que empezó a orar la Biblia nos enseña que no es así que el punto de partida es que Dios vino a nuestro encuentro y que al hablarnos nos enseña a hablar entonces en la historia de Abraham está clarísimo como primero es Dios el que le habla a Abraham y una cosa muy interesante es que en esas primeras intervenciones en ese comienzo del encuentro resulta que Dios es el único que habla Abraham ni siquiera ni siquiera responde la única respuesta que da Abraham es la respuesta de la obediencia y esta es una segunda palabra que nos va a interesar mucho si hablamos de la verdadera oración la obediencia Dios sale al encuentro de Abraham y le dice sal de tu tierra de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré y lo que hace Abraham como fruto de ese encuentro no es tanto responder con palabras ni siquiera dice si señor bueno como usted diga no responde nada su respuesta está en los hechos su respuesta está en la obediencia su respuesta está en lo que él hace es decir podríamos podríamos decir que la primera forma de oración son los hechos la primera forma de oración es dejar que Dios le dé forma a nuestra vida Dios forma nuestra vida con su palabra bueno pasa el tiempo con Abraham y Dios le sigue hablando a Abraham y le hace unas promesas maravillosas unas promesas que provienen únicamente de la generosidad únicamente de la bondad de Dios aquí se cumple lo que decía San Bernardo la explicación del amor es el amor solo el amor es explicación del amor es decir si uno se pregunta por qué Dios es tan generoso con Abraham uno se da cuenta que Dios no necesitaba de Abraham Dios no necesitaba de nada de Abraham Dios estaba muy bien sin Abraham pero al mismo tiempo Dios se derrama generosamente con unas promesas únicas y sublimes en la vida de Abraham le promete que le dará tierra le promete que tendrá una relación única con él una relación que es de amistad una relación que es de unión que es de amor y le promete que le dará una descendencia estas son las promesas que Dios le da a Abraham y después de que Dios le ha hablado muchas veces a Abraham por fin Abraham se atreve a hablar y entonces Abraham dice por ejemplo bueno pero yo lo voy a describir aquí de un modo así muy popular bueno pero yo oigo que usted me habla de descendencia y descendencia y a qué horas y cómo y eso cómo va a ser y entonces Dios le da una respuesta sellando alianza con él y luego Abraham en otra oportunidad también habla y esta vez habla no para pedir algo para sí mismo sino habla para pedir misericordia por dos ciudades que estaban repletas de pecado Sodoma y Gomorra y Abraham habla habla intercediendo entonces vemos que después de la obediencia después del deseo explícito de acoger la palabra de escuchar y de obedecer empiezan a desplegarse las riquezas de la oración y las riquezas de la oración son muchas entonces vamos a escribir algunas entonces aparece por ejemplo la petición la oración de petición aparece por ejemplo la oración de intercesión como en el caso de Sodoma y Gomorra luego vamos a ver que aparecen otras oraciones por ejemplo aparece una oración de bendición bendijo Dios a Abraham Abraham bendice a Dios bendecir significa decir bien y Dios bendice a Abraham Dios trae una palabra favorable para Abraham una palabra buena para Abraham y Abraham aprende a bendecir es todo como los niños exactamente lo mismo el que es bendecido aprende a bendecir el que recibe bienes aprende a dar gracias por esos bienes entonces aparece también una oración de agradecimiento agradecimiento y aparece también una oración de alabanza y a través aparece también una oración de ofrenda y aparece también una oración cual me hace falta aquí está el agradecimiento está la alabanza está la ofrenda hay una oración que es muy hermosa y es la oración en la que no se ofrece algo de sí mismo sino en que la persona se ofrece ella misma podemos llamar a esa una oración de entrega todo proviene del encuentro y de la obediencia a partir de la obediencia a partir de dejar que Dios le dé una forma a mi vida empieza a cambiar todo y entonces empieza un lenguaje nuevo que incluye toda esta variedad en donde puedo percibir esta variedad en donde en la Biblia está más completa esta variedad en el libro de los salmos los salmos nos hablan de todo esto y más esta es una lista que sale así como de memoria pero hay más seguramente nosotros encontramos en el libro de los salmos toda esa oración y dijo y dijo el gran San Agustín para que nosotros aprendiéramos a alabar a Dios Dios se dignó alabarse a sí mismo es decir Dios inspira toda esta riqueza de oración en los salmos el Espíritu Santo de Dios inspira toda esta riqueza para que nosotros apoyándonos en eso recitando eso mal que le pese a mucho protestante recitando repitiendo estas palabras nos impregnemos de ese mismo Espíritu pero hay una última cosa que decir ese Espíritu no se ha quedado en el pasado ese Espíritu sigue obrando en nosotros y por eso también hay oraciones espontáneas que son a veces hermosísimas y por eso también hay oración en lenguas y por eso también a veces el Espíritu nos abruma con su bondad y con su hermosura nos abruma con su belleza más allá de lo que alcanzan a decir nuestras palabras y es lo que San Agustín llamaba oración de júbilo y es lo que se llama a veces glosolalia uno de los modos de oración en lenguas la persona se siente abrumada por esta belleza y dice San Pablo nosotros no sabemos orar ni como conviene pero el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda este es un vistazo a la riqueza de la oración y esta es una manera de animarnos a orar más a apoyarnos en las fuentes vivas de la oración y ser transformados por el poder de Dios que ha venido a nuestro encuentro a él honor y alabanza amén al tablero con Fray Nelson